¿Qué onda pinche grenvilianos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer, el más sensualón crítico de películas de terror, y en esta ocasión voy a criticar y voy a hacer la recomendación de una película llamada Cabin Fever, que salió en el 2002, ya tiene como 15 o 16 años que salió esta película. Bienvenidos amigos también al capítulo número 4 de El Mes del Terror 2018, a ustedes voy a dejar aquí en la descripción el link de toda mi carpeta, mi playlist del Mes del Terror 2015, 2016, 2017, muchas películas muy chingonas, ¿verdad? Entonces hasta ahorita acabo de ver esta película amigos, creenlo o no, esta película la renté hace unos años cuando andaba con una exnovia, muy cochina por cierto, y era media, media mamona se puede decir, chocosa la vieja, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esta película me la han recomendado por años, es una película bien chingona y que no sé qué, a ver si nos da miedo, dije yo, pues ojalá que se asusten con la película y que me esté abrazando y después, pero, haz de cuenta que esta película, los primeros 40 minutos es cuando tienes que conocer a los personajes y todo eso, y se me hizo a mí media pendeja y ella estaba durmiendo y está así como que, como que está medio aburrida la película, entonces eso me contagió, dije yo, bueno ni pedo, ella va a tener que cambiar de táctica, ¿verdad? Y ella nunca lo volvió a ver hasta como unos 8 años después la estoy mirando por primera vez. Entonces esta película, la razón que me llamó la atención es porque es del director llamado Eli Roth, o sea, no voy a entrar en spoilers ni tantas pendejadas, pero Eli Roth es un, es uno de los mejores amigos de Quentin Tarantino, ¿verdad? Ya saben quién es Quentin Tarantino. Y entonces este cabrón, Eli Roth, ha hecho películas increíbles es como la del infierno verde, ¿verdad? Es un, es como si fuera un homenaje a las películas de los 70s y 80s de Caníbales. Esta película fue grabada en Perú, por cierto que hice la crítica en una de mis carpetas está, está, se trata de unos gringos que van a Perú a checar un tribu y que no sé qué, pero esta tribu después los captura y se los empieza a comer uno por uno, por metiches estos americanos se los empiezan a chingar y está muy, muy violenta esta película. ¿Verdad? Y aquí cuando ya era famoso y tenía más dinero y también hice una película recientemente que me encantó que se llama Knock Knock con Keanu Reeves, que es una española muy buenota, muy suculenta, por cierto, muy jugosa. Y hay de cuenta que esta película es de un cabrón que está casado, tiene la familia perfecta, la chingada y llegan dos chicas bien buenas en la noche y dicen, ¿qué onda? Están, ¿puedo pedir un taxi? A mi favor, hacer una llamada y empiezan a bañar y lo seducen, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hasta el hombre más fiel puede ser seducido por un buen par de Gonzagas y más si son cuatro, ¿verdad? Dos y dos, porque no saben contar bien. Entonces dije yo, ok, pues vamos a ver qué onda con esta película. Toda la gente habla, cada rato mencionan esta película y dije yo, y me han preguntado muchas veces en mi canal y les he tenido que mentir. Oye, Bowser, te recomiendo la película de la cabaña del miedo, Kevin Fever de Ilero. Y así como que, ah, sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, pero era por un pinche pedo. Entonces el otro día yo me puse en medio, me tomé unas cervezas y dije, fuck, quiero criticar una película pero no voy a tener el humor, no tengo la energía. Dije, ah, ok, me voy a aventar en dos días la película de Kevin Fever, ¿verdad? Lo primero que vi con aquella vieja, las primeras 45 minutos después ya veo lo bueno, ¿no? Según yo, eso yo creí, pero me quedé enganchado, amigos. La historia es simple, ¿verdad? Son cinco amigos que rentan una cabaña, típico clásico, y se van y están pisteando, fornicando, que por cierto, dos de las chicas que salen están muy bonitas, pero la más guapa, que es como morenita, son esas americanas, pero que tienen la piel oscura, parecen, es más, si ustedes la ven en su país, en cualquier país en Latinoamérica, van a pensar que es latina, pero no es una americana muy bonita, muy, muy suculenta, muy, muy, todo en su lugar, muy bonita. Y da igual que son dos mujeres y tres hombres, ¿verdad? Y uno de los hombres es un egoísta, uno se le ha enamorado y el otro es el vale madre, y ese vale madre yo quisiera conocerlo en persona para poder pistear con él, y se nota que es a toda madre, es un personaje, son de los personajes más naturales que van a conocer en su vida. Es un vale madre, es un cochino, es un sucio, perverso, irresponsable, todo lo peor, drogadicto. Entonces, luego, luego me encariñé con los personajes. Dije, ah, ok, qué curada, me quedó bien esta, luego estas zorritas muy bonitas y todo el pedo. Entonces, todo iba muy bien. Dije, ah, bueno, pues aquí estoy matando el tiempo. En eso, la película se llama La Cabaña del Miedo y en inglés se llama Cabin Fever, que quiere decir Cabaña de la Fiebre. Es porque de repente aparece una fiebre, ¿verdad? Llegó, aparece con ellos un vato que estaba todo lleno de sangre y como con ronchas y granos en la cara. Entonces, él tiene una fiebre que se contagia. Entonces, como no quisieron los adolescentes dejarlo entrar con ellos, ¿verdad? O curarlo, porque no había nadie encerca. Es una cabaña que todo está retirado. Pues en Estados Unidos dicen que es un país enorme. Entonces, ellos lo corrieron, pero como el señor este que tiene la fiebre los quiso atacar, lo corrieron y uno de ellos lo prendió. Entonces, este cabrón como se prendió el de la fiebre, salió corriendo y se cayó en un lago. Pero ese pueblo, amigos, todo ese pueblo toma agua de ese lago. Ese lago le da de beber a todo ese pueblo. Entonces, como este güey cayó, contaminó todo el pueblo. Entonces, toda la gente que empieza a tomar agua se va contaminando y se va volviendo loca. Y es un suspenso, amigos. Pero lo que me gustó de la película y me tomó por sorpresa son las muertes. Las muertes que tiene esta película, que son bastantes, más de lo que se imaginan, son muy brutales, muy gráficas, muy chingonas. Hubo un pedazo que dije yo, what the fuck? Y le tuve que regresar porque estaba un vato tomando, estaba tocando la armónica. Esa pinche mamá. A lo mejor voy a poner un sonedito de ese aquí. Y si no, pues ni modo. Estaba con la armónica y como que le pegan y se le queda aquí torada en la pinche garganta. Y dije yo, a la verga, yo nunca he visto algo así. Entonces son cosas que hacen que vale la pena. Entonces tienen que tener cuidado, primero que todo, con quién ver la película. Lo recomiendo mejor que la vean con un grupo de amigos o con unas chicas que sean buena onda. No vayan a agarrar una pinche hija sangrona como la que me tocó a mí y la van a poder disfrutar. Porque esta película está muy divertida. Está bien hecha. Tiene muchas escenas que se sienten muy reales. Por cierto, no lo voy a decir, pero dos de los personajes están muriendo. Y la chica así como que, no manches, pues nos vamos a morir. Es como, y el muchacho quiere ser como motivarla. Así como que, no, vamos a estar bien, no te preocupes, no nos va a pasar nada. Y así como que, no, pues es como estar en un avión sabiendo que el avión se va a caer y que nos vamos a morir. Y pues te da ganas de voltear a la persona a tener al lado, pues fornicar con esa persona, güey, con la que sea antes de morirte. Y los dos terminan fornicando, güey. Y dije yo, qué ching, me gustó eso. O sea, no lo digo por la fornicación y las patetitas y todo eso que se ve. Sino que se sintió muy humano eso. Así como que, hey, ¿sabes qué? Vamos a morir. ¿Qué onda? ¿Le damos o no? Y ella fue la que exigió, ella fue la que trajo la idea. Entonces esas son cositas que hacen que la película se sienta más natural, ¿verdad? Entonces esta película, amigos, del 1 al 10, yo le doy un 9. Un buen merecido 9, a pesar de que ya tiene 15, 16 años que salió. Está buenísima, les va a encantar. No se arrepienten, no sé, no, no se van a arrepentir, amigos. Y tiene el sello de aprobación de Bowser, amigos. Y es digna de estar en la colección de terror de Majesty Bowser, su camarada. Entonces fue todo por el video de la reseña, mi crítica. No se la pierdan. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, amigos. Controla tu vida. ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video